¡Hola belleza! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Estoy súper contenta de grabarles este video porque me lo han pedido mucho, ya que la verdad es que últimamente he comprado muchas chompas, casacas, abrigos para este invierno que empezó poniéndose frío, luego más frío y ahora lo siento súper crudo de frío. Y ustedes saben que yo odio frío, así que tenía que asegurarme con muchas chompitas y abrigos. Antes de comenzar el video, que de hecho va a estar bastante largo, no te olvides de suscribirte acá al canal si aún no lo has hecho, acá abajito en el botoncito rojo y darle a la campanita para que cada vez que yo suba un nuevo video, seas una de las primeras o primeros en verlo. Y ahora sí, comencemos. ¡Buena belleza! Lo primero que les voy a mostrar son las chompitas, las chompitas nuevas. Así que vamos a empezar por las primeras chompitas que me llegaron este mes. Miren esta chompita de acá, súper linda, que tiene el cuello hasta arriba y que tiene este detalle hermoso en las manguitas, así acampanadas. Y la tela, a ver si la pueden ver ahí, la telita tiene como unos brillitos muy bonitos, entonces como que le da un toque bastante único y especial. Y esta de acá es de The New Black, me la enviaron por mi cumpleaños y la verdad es que está bastante bonita y abrigadora. Y de todas maneras es algo muchísimo más casualón por el tema de las manguitas, así que me encantó. Como fue un obsequio no tengo los precios, pero igual voy a dejar todos los precios en la cajita de descripción para que vayan a chequearlos. Bueno, la siguiente chompita también me la regalaron por mi cumpleaños. Me la regaló la marca Bohemia, miren qué linda que es. Es bien abrigadora y tiene el detalle del cuello shocker. Entonces tiene ese toque lindo, ese toque casual, que se ve bastante bien y de verdad no saben cómo abrigan. Esto con un polito adentro, una camiseta, súper bien para el invierno. Bien, ahora vienen las chompas que yo me he comprado. Les cuento que todas, o la gran mayoría, son de Index de Ripley. Las compré en Ripley porque una amiga me pasó su descuento de que ella es trabajadora en Ripley. Entonces les dan un descuento especial en unas fechas especiales y se los permiten compartir con algunos amigos o familiares. Entonces ella me lo compartió, quiero agradecerte muchísimo. Rocío Ceballos, gracias de verdad, porque pude comprar todo a mitad de precio. Bueno, pero para que se hagan una idea, estas chompas ahorita las pueden encontrar más o menos entre unos 60 a 80 soles aproximadamente. Pero a mí me salieron entre 30 y 45 soles. No sé exactamente cuál fue ese precio, pero es el rango de precios que me salieron a mí. Así que empecemos. La primera chompa es esta negrita de acá. Las chompas que ahora están en tendencia son cortas. No son, bueno, hay chompas largas y grandes. Y después también están las chompas grandes, pero cortas. Entonces todas las chompitas tienen un efecto oversize. Pero en este caso esta de acá es cortita, no es muy larga. Pero no saben lo maravilloso que abriga esto. Abriga riquísimo. Entonces si hace muchísimo frío te pones esto en un saco y estás súper abrigada. Si es un día de repente que no hace tanto frío, te puedes poner esta de acá y una casaquita o una chompita no tan tan abrigadora y queda perfecto. Me llevé esta en negro que de verdad queda muy muy bonita. Y después en un diseño algo similar pero con un tejido distinto, me llevé esta de acá en un color crema. Que siento que son como los dos colores básicos básicos que tienes que tener para combinar con todo tipo de prendas, sacos y todo. Entonces me llevé estas dos. Y después decidí llevarme una que sea de un color diferente. Ustedes saben que los colores encendidos están bastante de moda para esta temporada. Así que vi esta de acá que es un verde que a ustedes les ha encantado. De verdad me han preguntado muchísimo por esta chompita. Este es de un material bastante diferente. No es como una lana propiamente. Pareciera como una lanita del material que son los peluches antialérgicos. O sea no sé describir exactamente el material. Si lo sabes déjame en la cajita de descripción para saberlo. Pero es preciosa. Igual abriga muchísimo. Y me encantó el color. Pero solamente había en este color. Y después en colores básicos como negro, blanco y rosado. Así que me tuve que llevar esta de acá. Bueno belleza. Finalmente me llevé una chompita. Oversize. Larga. Tejidita. Linda. A mí me encantó. Quiero que vean el detalle de los hilos. Son grises. Pero mantienen un detalle con rosadito. Entonces se le ve bastante bonito. Y esta me gusta porque es bastante larguita. Entonces es para looks de repente así con leggings. O con un pantaloncito. Un look bastante más relajado. Bastante así ancho. Pero que se ve bastante bien. Y al ser un poquito más delgada. Funciona mejor ponértelo con casacas. Entonces me gustó bastante esta de acá. Y bueno belleza. Para terminar con lo que son chompas. Quiero mostrarles una chompa que me puse hoy. Y que me estuvieron preguntando por ella. Y es esta de acá. Color en tendencia. El color mostaza. Como saben. Esta sí es súper larga. Esta sí te tapa las pompas. Incluso para ponértela con botas altas. Es bien larga. Pero esta de acá no la compré en ningún lugar. Les conté por Instagram. Que esta es de o es de mi mamá o es de mi tía. La cosa es que vino de la casa de mi abuela. Y me la dieron hace varios, varios años atrás. Pero no la usaba mucho. No veía que esté demasiado de moda. Aparte porque es la primera vez después de muchos años que tenemos un invierno tan crudo. Entonces esto de acá solo hacía un poco de frío. Pero ya como una casaca encima hacía mucho calor. Entonces no he encontrado un lugar, digamos un clima perfecto para ponérmelas. Pero ahora como hace tanto frío. Me pongo esto de acá. Y así me puedo poner un saco o una casaca. Y abriga. Es perfecta. Es como una chumpita como las que tengo y las que les he mostrado. Así que nada. Les quería contar esta. No es adquisición nueva. Pero es algo que estoy usando esta temporada. Bueno bellezas. Lo siguiente ya son los sacos. Y sobre todo si que me he venido comprando. Desde hace ya un mes. Un poquito no. Un poquito más de un mes. Cuando empezó a ser un poquito de frío. Así que vamos a ir de menos abrigado a más abrigado. Lo primero que me compré. Y que no les llegué a mostrar nunca. Pero lo vieron. Porque eso lo había comprado a finales de abril. Casi mayo. Es este sobre todo naranja. Este de acá lo compré en Zara. Lo usé para el Fashion Week. O sea sí. Eso ha sido casi cerca a mayo. ¿Ven? Es muy bonito. Este de acá me costó creo que 119 soles. 130 soles. Por ahí no me acuerdo muy bien. Después en Replay hubo una oferta también. No me acuerdo exactamente cuál fue. Pero me compré este blazer rosado. Que está muy lindo. Ustedes me preguntaron muchísimo por él la vez que me lo puse. Este sí es un poquito más abrigador. Pero igual es algo delgado para el frío que estamos teniendo ahora. De hecho no me imaginé que iba a ser tanto frío. Pensé que lo podía usar muchísimo más. Pero está bastante lindo. Después. Me llevé esta casaquita. Que sí así. Fue bastante abrigadora para la época en la que la compré. Y ahora es muy desabrigada. Pero es una casaca blanca de corduroy. Mírenla. Es linda. Es súper oversized. Es bastante así. Para un look entre relajado, lindo, trendy. A mí la verdad me gustó bastante. Y este igual. Este es un poquito abrigador. Este material corduroy es un poquito abrigador. Entonces también para ponértelo con una chompa abajo. No es como lo que te va a abrigar únicamente. Bueno. Ahora sí empezamos con las cosas más abrigadoras. Y el primer saco que me compré fue en París. Y fue este rojo de acá. Hermoso. Es un rojo bastante encendido. Ustedes lo han visto. Les ha encantado. Lo puse en una foto en mi Instagram. Me preguntaron muchísimo, muchísimo por él. Y lo encontré en una mega oferta. Estaba a 129 soles en París. Lo compré hacia mitad de mayo. Sí. A mitad del mes pasado. Porque era el Día de la Madre. Fui con mi mamá a comprarle regalos por el Día de la Madre. Y lo vi. Y dije. Bueno. Me lo tengo que llevar. Bueno. Para mi cumpleaños. Carito de Back to Me. Me regaló. Este saquito hermoso. Que han estado vendiendo. O si no venden aún. En Back to Me. Es príncipe de Gales. Tiene su forrito adentro. Pero igual es un poquito delgado. Así que también está para ponértelo con una chompita. Una chelinita gruesita. Se ve bastante lindo. Es un poco corto. Así que es como una especie de blazer. No es tanto un saco netamente. Lindísimo. Gracias Carito. De verdad fue un regalo por mi cumpleaños. Bien. Ahora vamos a pasar algo interesantísimo. Que de verdad. Me emociona muchísimo. Porque estos tres sacos que les voy a mostrar. Son vintage. O sea no vintage. Pero esos tres sacos. Fueron de mi tía. Y de mi abuela. Y un día fui a su casa. Y dije. Tiene que tener algún saco así. Porque han vuelto en la moda los sacos largos. Y los sacos de colores. Y me dijo. Si tengo. Te voy a ir entregando. Y les voy a mostrar lo que me fue dando. Este es un blazer. Miren el color. Es un color barni. Hermoso. Tiene un poco de hombreras. Pero es muy ligero. Solamente te arma. No te arma como que con demasiadas sombreras. A pesar de que las sombreras están volviendo a la moda. Tiene unas sombreras muy ligeras. Este tuve que entallarlo. El entalle creo que me salió como a 50 soles. Más o menos. Después también mi tía me dijo que tenía un saquito delgado. Pero que era lindo. Y miren esto. Miren este saco blazer. Por así decirlo. Hermoso. También con unas sombreras ligeras. Que no arman demasiado. Con mucha sombrera. Por así decirlo. El color era perfecto. Pero es delgadito. Entonces este es un poco más delgado que el anterior. Creo que para una media estación quedaría perfecto. O con una chompa abrigadora abajo. La verdad que a mí me encantó esto de acá. Estoy muy contenta porque lo mandé a lavar. Lo mandé a entallar. Y ha quedado como nuevo. Y el siguiente es un saco que de verdad sí me emociona mucho. Porque es el saco de mi abuelita. El saco de mi abuelita es un saco lindísimo. También lo mandamos lavar para que quede lindo. No tuve que entallar nada en el saco. Porque mi abuelita era bajita y delgadita. Este saco sí tiene unas sombreras un poco más grandes. Y me dijeron que era necesario sacarlas porque me armaba bastante bien. Y las sombreras están volviendo a la moda. Este saco es larguísimo. Es como los sacos que están tan de moda que son muchísimo más abajo de la rodilla. Es lindo, lindísimo. Miren qué hermoso. Ahí están las sombreras. La telita no es un gales netamente. Pero igual es una tela como las que están usándose mucho ahora en esta temporada. Así que mi hermana cuando me ve con este saco. Y cuando las personas que conocieron a mi abuelita me ven con este saco. Me dicen que les hago acordar a mi abuelita. Entonces, es una de las cosas más preciadas de este invierno. Abriga muchísimo. Está súper en tendencia. Es como heredado. Yo estoy súper contenta con este salito de acá. Bueno amigas, y sigamos con las compras que hice. En replay, el mismo día que compré las chompas. Me compré dos sacos que me parecieron súper necesarios. Porque de golpe el clima se puso horrible. Y son saquitos que dan un calor increíble. Así que se los voy a mostrar. El primero que da bastante calorcito y es bien abrigadito. Es este de acá. Es de estos sacos que están muy en tendencia. Que son como peluchones, les digo yo. Como de piel, así. Obviamente no es de piel, ¿no? Este es de la marca Index. Y les digo nuevamente que esos estaban caros. Pero me salieron más baratos con el descuento que yo tenía. No me acuerdo exactamente bien el precio. Pero se los voy a dejar igual en la cajita de descripción. Entonces, este saco de acá. Hermoso. Me gustó muchísimo. Y abrían como no se imaginan. Y es para un look bastante glam. Bastante glamoroso. A mí me encantan los looks así. Entonces, una diva cuando me lo pongo. Habían en tres colores y todavía hay. Había en este color. En negro y en rosado. Y he tenido muchas ganas de comprarme rosado. Como no se imaginan. Pero bueno. Ya no está tantas cosas en mi ropero. Así que me quedo con este. El siguiente saco que compré fue este de acá. Y este es el material que yo les digo. Que abriga increíblemente. Que cuando por lo general te vas de viaje a algún lugar muy frío. Sueles llevar o suelen llevar este tipo de casacones. Pero me encantó porque adentro es como de peluche. Y abriga increíble. También me preguntaron mucho por él hoy día. Igual de índex. Yo les voy a dejar el precio. No me acuerdo exactamente. Pero como les digo. A mí me salió mitad de precio. Pero siguen todavía estos productos en tienda. Tanto las chompas como estos sacos. Así que los pueden encontrar. Y es riquísimo. 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 No saben lo rico que abriga esta casaca de acá. Y es larga. Lo importante de las chompas. O las casacas. O los sacos largos. Es que te permiten proteger tus piernas del frío. Y de verdad que con este frío. Es necesario. Y bueno. Ahí está. Finalmente. Esta también fue una compra que hice. Aparte. En Ripley. Y eso sí me acuerdo que me costó 69.90. O sea 70 soles. Y es esta casaca de acá. También se las mostré por stories. Y es. Uno en tendencia. Porque este material. Así. Está en tendencia. Sobre todo cuando es bastante pomposo. Entonces. En colores rojo y mostaza. Son los que están muy en tendencia. Incluso en negro. Y yo tengo negro. Así que decidí llevarme en mostaza. Para darle un look trendy. Pues a mis outfits. De colores monótonos. Monótonos. Que no tengan muchos estampados. Esto levanta el look. Como no se imaginan. Y abriga. Buenazo. Así. Este tipo de casacas. Están muy en tendencia. Y si las consigues. En rojo. O en mostaza. Más aún. Y bueno. Me veidras. Espero que les haya gustado este video. La verdad. Es que yo. Decidí este invierno. Preocuparme por comprarme. Sacos y casacas. Bonitas. En tendencia. Y amativas. ¿Por qué? Porque suele pasar que en invierno. Te puedes vestir así. Con un polito. Con una blusita linda. Y todo lo que quieras. Pero al final. Vas a salir a la calle. Te vas a abrigar. Y lo que más va a verse de tu look. Es lo que tengas encima. Entonces dije. No. Me voy a preocupar. Porque lo que vaya a tener encima. Sea bonito. Y en tendencia. Y es por eso que escogí. Comprarme bastantes chopas. Y bastantes sacos. No te olvides de seguirme. En mis redes sociales. Que van a aparecer por acá. Tiki tiki tiki. Y ya saben que tenemos. Muchísima interacción por Instagram. Además. Hemos relanzado. El taller Potencia Tu Imagen. Junto con mi amiga Diana. Fue un éxito. La primera fecha. Y ahora nos han pedido. Que abramos dos fechas más. Para que ustedes puedan ir. A la fecha que mejor se acomode. Así que tenemos. Tanto para el sábado 7. Como para el domingo 8 de julio. Toda la información del taller. La voy a dejar aquí abajito. Así que ya sabes. Vamos a enseñar. Maquillaje. Automaquillaje. Y styling. Y el taller se llama Potencia Tu Imagen. Así que las esperamos. Pregúntame en Instagram. Sobre todo anda en Instagram. Y pregúntame por el taller. Si no tienes Instagram. Pregúntame por Facebook. Ya saben cuáles son mis redes sociales. Y conversamos. Y bueno. Ahí estás. Conmigo será. Hasta el próximo video. Mua. 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 Gracias.